Mostillo, nueces y vino para todos los chicos. Lo primero los chicos y después la madre. A los chicos, todas nueces que podían coger con una mano. Y claro, al apretar, en vez de coger muchas, cada una se marchaba por su lado a lo mejor y aún cogían menos, ¿sabes? Era eso todo, me cago. Apretar y una se marchaba para aquí y otra. Y después allí Mostillo y vino y mirad, la juerga. Era emocionante aquello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!